El poema de la greda está viniendo en tus manos al farero de mi tierra La ternura del oficio más antiguo me llega con su savia de acento divino Y el corazón de la arcilla recoge la caricia, la eterna caricia que en el tiempo quedará Chaya que andaba buscando, juntito a la arcilla la vengo a encontrar Manos del chango riojano, eterno al farero que quiere soñar En la memoria de Aguita destellan las formas que al barro le da Toda la sangre se agita corriendo en el sueño que el amor se va Cuando te abrume el silencio modelando el barro del atardecer Noche y guitarra, mi chaya, tal vez en la ausencia volverá a crecer Noche y guitarra, mi chaya, tal vez en la ausencia volverá a crecer Todo se ha vuelto distancia, el tiempo y la greda que quiere amasar Tierno sentirte la raza, raíces de siglos que tiene un cantar En el desvelo del vino, creciendo en un gallo nacido en tu afán Yo he mirado tu destino brotando mis coplas que a tu alma se irán Cuando te abrume el silencio modelando el barro del atardecer Noche y guitarra, mi chaya, tal vez en la ausencia volverá a crecer Volverá a crecer, volverá a crecer, volverá a crecer Noche y guitarra, mi chaza, ma a crecer